detienen a una persona por el delito de violación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Este viernes, 20 de marzo, la Fiscalía de Distrito Altos, en coordinación con la Fiscalía de la Mujer, dio a conocer que dictó orden de aprehensión en contra de Víctor N. como presunto responsable del delito de violación en grado de tentativa, esto en agravio de una menor de edad de identidad reservada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. De acuerdo a las investigaciones, el hoy imputado intentó abusar de la menor cuando se encontraba en su vivienda, por lo que elementos de la policía especializada llevaron a cabo la detención de Víctor N. en el municipio de San Cristóbal de las Casas, para luego ser puesto a disposición del órgano jurisdiccional. Al término, este detenido fue sometido a investigación y va a continuar la carpeta porque intentan descubrir si está vinculado a algún otro caso similar. En lo que inician las averiguaciones, Víctor N. se encuentra detenido.